Nos faltan tres, cuatro, ocho, ocho, y una cosa contra la natura, pero tenemos que acelerar. ¿Cuántos son nuevos acá? Ah, su madre, la mitad, entonces faltan siete. A mí no me pregunten, no los conozco. No, sí, así, ya, no te voy a apuntar. Ah, no, de momento no. El miércoles sí tengo que hacer y el jueves de repente también, pero de ahí ya no. No sé, porque de repente para emparejarlos, porque estamos avanzando tres o cuatro clases por semana, y eso es una locura. Puede ser el viernes, estoy libre ese día, es que los otros dos días ya había planeado. De lo que usted también diga, porque no vaya a ser que ponga imágenes en la clase y al final, pasen a veces que... No, yo les doy unas copias, todo ese material, ya lo que está abajo. Está abajo. O sea, esa es la de grabada. Ah, no. Esa es la guía. Esta es la lectura, perdón. Esa es la lectura. Esa es la lectura. La lectura es la teoría o algo así, no entiendo. Claro, pues la teoría viene en esto y viene ahí. Ah, qué tal. Y esto es lo que ya saca para la forma de práctica. Y el resto es lo que se va a realizar acá, que es la guía. La guía es lo que tiene que tener acá, que es lo que se llena. Por eso, lo que usted dice de la guía, pues es lo que voy a también yo intentar grabar, porque una cosa es que esté escrito ahí y lo que luego va a decir el profesor... No, hijita, todo está abajo. Abajo, las compras por... O solos, tres solos te dan todo ese material. También la niña que viene te lo va a dar para que te lo lleves a tu casa y lo grabes. Y ahí lo hablas. Ok, pero... Está además en la nube lo hemos puesto, en todas partes. ¿Audios también? Todos. Audios no, hijita. Audios no usamos. Acá no usamos audio. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué luego se puede escuchar? Para darte los reclados. Acá están, pues en... Acá están. Lo que yo digo acá, está acá. Y está acá, y está acá. Ah, o sea, ahí mismo es la teoría en las lecturas. ¿Qué? Es que no le entiendo. Siempre las lecturas a veces son agregados. ¿Qué no entiendes? O sea, la misma diapo es la teoría. La diapo es la teoría, la teoría es la diapo y lo que le digo es lo que va a ser lo mismo. Por eso, y lo que usted dice es justamente lo que sería considerado como audio. ¿Cómo no te entiendo? Lo que dice el profesor es como un agregado extra a la clase para poder estudiarlo. Todo está acá. Todo lo que yo digo está acá. Es como si yo leyera esto. Y los profesores que hacen amplían esto con la guía de prácticas y con la separata. Nada más. Muy bien. Entonces vamos a trabajar esto. Pues miren, qué lástima que no esté el resto porque estas clases no son fáciles de entender si no se entienden. Porque un poco ustedes desgraciadamente tienen el problema de que están recién empezando la parte clínica. Ustedes no tienen contacto con pacientes y eso es importante porque este curso debería irse amoldado con ese problema. Te escude, profe, irónicamente yo ya tengo más o menos experiencia con pacientes. Muy bien. Entonces se va a hacer mucho más útil. Pero para todos lo ideal sería el contacto con los pacientes. Eso se implicaría. Directo o indirecto. Porque en ese caso ya no fue. Bien. Les vamos a tocar un punto, son dos clases que vamos a hacer ahora. Una se llama ética clínica y otra se llama consentimiento informado. Que son dos pilares actuales en lo que se llama la bioética clínica. Recuerden ustedes que en la clase pasada habíamos hecho un esgoso, más o menos así. Esas tres cosas que son importantes para todos. Uno siempre se pregunta por qué hacemos las cosas, lo que se llaman los deberes. Uno se pregunta de dónde vienen los deberes. Entonces uno dice pues, por qué tenemos que venir limpios, por qué tenemos que venir temprano, por qué tenemos que salir tarde, o sea, todos los esfuerzos que pueden hacer. Todo esto viene de lo que se llama el deber. ¿Cierto? Y la vez pasada cuando hemos conversado, en la primera clase dijimos que de dónde vienen los deberes, por qué estamos así, por qué tenemos que ser así, cuál es el fundamento. ¿Orden? Puede ser. Es divino, es una obligación natural de los seres humanos, así nacemos los seres humanos. Hay gente que parece que nació así. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces para ello habíamos recurrido a esta interpretación que le han dado algunos. Cuando uno vive en comunidad, aparece un tema que se llama las costumbres. ¿Recuerden? Puede haber buenas y malas, ¿verdad? Pueden ser buenas y malas. Por ejemplo, una buena... Lavarse las manos antes de comer. La buena costumbre es escuchar primero. La buena costumbre es salir temprano, una buena costumbre es estar limpio, venir con las uñas limpias, bañarse, qué sé yo. Y las costumbres malas serían orinar en la calle, serían interrumpir cuando no deben hacer las cosas, qué sé yo. Entonces las costumbres son producto de la sociedad. Ah, nosotros las creamos, ¿no es cierto? Es como en la casa. ¿Qué hacen en la casa? En la casa uno hace lo que hace el padre. Si el padre es una persona correcta, si es una persona que sabe cumplir con las obligaciones, si los hijos salen buenos, pueden salir malos, ¿no? Pero generalmente salen buenos. Y la sociedad, el colegio, los primeros colegios, los primeros contactos. Yo les aseguro que ustedes van a una escuela, una escuelita fiscal, no digo que sea ameno, pero de repente tienen una forma diferente de hacerlo. Si ustedes se van a estudiar en otro país o en otro lugar, la gente... Entonces esto significa que los seres humanos hacemos las cosas por costumbres. Esa es la base, ¿verdad?, de una sociedad. Luego de eso, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué bien? No sabe. ¿Qué viene? Valores. Los valores. ¿Qué significan los valores, señores? ¿Qué significan? Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Valor. Por ejemplo, déjenme un ejemplo de un valor. A ver, déjenme un ejemplo de un valor. ¿No mentirás? Bueno, es un valor sofisticado. No lo puedo comprar. Claro, es un valor filosófico. Pero otro valor, un valor más sencillo. O sea, hay soles por... No me voy a sonar eso, perdón, no olvides el ejemplo. ¿Ah? Es un valor, es un valor. Pero yo más que valor le diría otra cosa. ¿Dignidad? La dignidad también es un valor. Todos esos son valores. Pero el valor más primario es, por ejemplo, esto. ¿Cuánto vale? Vale lo que vale, ¿cierto? O sea, nosotros le damos a las cosas lo que valen. Esto, como es segunda mano, y además es robado, probablemente cueste 50 soles, 100 soles. Eso es valor. ¿Quién le da el valor? ¿Quién le da el valor? El ser humano. ¿Quién más? ¿Perdón? La sociedad. La misma sociedad. El valor. La persona y la sociedad son los que valoran estas cosas. Tú vas a vender, por ejemplo, un lapicero a un analfabeto. Así será, un cross. Ni idea de qué hacer. Entonces, los valores los ponemos nosotros. Y, lógicamente, los valores igual que esto pueden ser buenos y malos, porque los malos serían antivalores, ¿no es cierto? Entonces, en el otro lado, los antihéroes se organizan, como lo que acaban de decir. Entonces, aparecen los principios. Entonces, los principios son los valores que proceden de las costumbres, pero ya catalogados. Ya tienen un peso, tienen una fuerza enormemente mayor que un valor. El valor es el primario, el que entiendes, el que tú lo sientes, el ser honesto, el ser decente, el ser esto. Pero el principio es cuando tú dices, no, estos son los que vamos a seguir, ¿cierto? En una sociedad organizada, por ejemplo, en la escuela, entre nosotros, los valores pueden ser llegar temprano, etc. Pero, ¿cuáles son los principios? Los principios son ya definidos. Eso lo definimos nosotros. Este, honestidad, liderazgo, qué sé yo. Los que crean, los que se crean sobre estos valores. Y ahí aparecen los deberes. ¿Con qué facilidad aparecen los deberes? Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Porque he pasado por un proceso, ¿cierto? Y ahí llegamos a la ley. La ley y el orden. El orden y la ética. ¿Cierto? Ahí esos son los que digamos para explicarmos por qué estamos hablando. Otra cosa que les había dicho el doctor, la doctora, la doctora, en la primera clase, la doctora Arracoa. Era que, ¿cómo aparecen los valores? Ya en la clase anterior habíamos visto que los valores tienen que entrar, de alguna manera, al ser humano. ¿No es cierto? Ya hemos dicho que la vida es sociedad. Entonces, yo puedo ver los valores. Y yo puedo, miren, una pequeña sociedad como la nuestra puede encontrar yo algunos valores. ¿Y antivalores? Y hay características que podemos ver, ¿no? Unos son, hablan más, unos hablan menos, unos son tímidos, otros no estudian. Entonces, yo digo, esos son los valores que nosotros tenemos. Entonces, pero uno para explicarse ya el hecho de que la sociedad nuestra esté coludiendo. Mi pregunta sería, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Y en la clase pasada habíamos visto de que el ser humano, cuando era un primate, cuando era un miembro de la especie, nuestros primeros antecedentes, antes de los desconocidos, son los mamíferos. Y los otras ramas, pero nosotros de la rama era un mamíferos, hemos comenzado a seguir varias ramas. Y hemos llegado a una rama que se llama la, ¿cómo se llama? ¿Humanidad? ¿Cuál es el último ser humano? ¿Homo sapiens? ¿El homo sapiens? Sapiens. Sapiens. Ahí está. ¿H-S-S? ¿No es cierto? En el camino dejamos a los cromañones, ¿y aquí más? ¿Nerdentales? ¿Nerdentales? Y seguramente otras especies que se han ido extinguiendo. Y todas ellas derivaron probablemente de un primate. ¿Morín? Probablemente, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros habíamos dicho en esta historia, el hombre, el hombre en su evolución, en algún momento aparecieron los deberes. Y ahí hemos dicho que probablemente ahí apareció la ética. Porque no había otra forma, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no es cierto? Para entender lo que estamos diciendo ahora, el proceso. Del cual nosotros nos ubicamos, nos hacemos éticos, culturalmente aceptados, culturalmente compartimos. Esa parte, ese proceso evolutivo es el que nosotros observamos en nuestra propia sociedad. Y entonces, el señor Colbert, recuerden ustedes el nombre de Colbert, que es un psiquiatra para un psicólogo, que en 1950 hizo una teoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo lo que hizo Van Holber? Las propósitas de los que han venido a la clase. A ver, ¿qué hizo? ¿Estuviste en la clase? ¿Estuviste en la clase? ¿Qué hizo Colbert? Yo acabo de venir, así que no sé. Uy, Dios mío, no le entró la gasolina. ¿Qué hizo Colbert? ¿Estuviste en la clase? Sí. ¿Tú, Cholita? ¿No hicieron la clase de Colbert con el doctor? Con el doctor, este... No. Bueno. Entonces, Colbert, ¿qué cosa hizo? Agarró un grupo de jóvenes, de 70 muchachos, y le hizo las preguntas de la duda de Heinz. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la duda de Heinz? Entonces, él hizo, él inventó lo que se llama un reactivo, ¿no? O sea, cuando tú quieres probar algo, yo quiero saber si han estudiado, les pregunto, ¿quién fue Colbert? ¿Sabes qué? O lo que tú quieras. Entonces, yo puedo con facilidad llegar a las psicologías de los demás para poder extraer lo que teóricamente necesito saber. Entonces, ¿qué hizo Colbert? Colbert agarró y dijo una fábula que la vamos a usar para que la entiendan los nuevos. Entonces, en la fábula decía que Heinz, un hombre alemán, no sé, de qué lugar. Y Heinz, en la Segunda Guerra Mundial, después de una guerra catastrófica, estaba pobre. Era un hombre, era un pobre que estaba en la posguerra. ¿Saben lo que es una posguerra? Después de todo destruido. La guerra fría. Estaba viviendo con poca comida, y su esposa, una señora muy simpática seguramente, se enferma de un cáncer. ¿No es cierto? Y entonces, en ese momento, en ese tiempo, se había aparecido la radioterapia. Estamos hablando de los años 50. Y que, como ustedes sabrán en el futuro, la radioterapia simple, los rayos X, son capaces de curar algunos cánceres. Y uno de los cánceres que cura, uno de los pocos cánceres que se curan, o se mejoran mucho con esto, es el cáncer rúdico. Entonces, este señor había tenido su aparato, pues este caballero, este farmacéutico, y entonces, Heinz va a pedirle, por favor, que cure a su mujer. Y el otro le dice, sí pues, pero ¿sabes qué? Pongamos en estos tiempos, esto te va a costar 5.000 soles. Y Heinz era un hombre pobre. Entonces, esta narración que hace Colbert, a ustedes les puede servir. Entonces, la pregunta sería, este, ¿qué debería hacer Colbert? Y las propuestas podrían ser, no, podría violentarse, podría asaltar, podría cometer algo irregular, para lograr obtener el dinero, que le están pidiendo. No, en las sociedades modernas es así. Póngase a pensar, acá, nadie nos da nada por gusto, tomes toma y daca, ¿sí o no? ¿sí o no? Un troco hubiera sido que de repente una buena opción. ¿Cómo? Un trueque. Pero, ¿qué puede ser un hombre pobre? ¿Qué puede trocar? Yo le pediría que limpiara mi casa, porque soy un poquito flojo. Sí, pues, imagínate, pero en la guerra que tú has destruido, ¿qué le vas a limpiar a la casa? No, o sea, que el que de caería a mi casa tenía. ¿Tienes o no tienes? ¿O no? Miren, ustedes cuando se enferman, van a una emergencia, y no tienen plata, ahora la ley lo dice, pero si ustedes van a algún hospital, con un cáncer, con una neumonía, ustedes van a una clínica, ¿a ustedes nos atienden? Primero, si no, no entran. Ese es el mundo, o sea, no lo podemos modificar. Es cruel, pero es así, no son idealistas. Bueno, entonces, Colbert, se le pregunta, entonces, se hace la pregunta, la duda de Heinz, ¿Qué debe hacer el hombre? Yo le, yo le pido, entre esos dos, bueno, ustedes las que lo han hecho, ya no hay problema, pero para los nuevos, que están los cuatro nuevos, podríamos hacerle la misma pregunta. Podría vender caramelitos en los combis. Imagínate, pero si no hay combis, estamos en plana guerra, no hay caramelitos. ¿En los caballos? Estamos en las peores condiciones, o sea, Colbert nos lleva, como por una, a las opciones mayores. La pregunta es, si él ama a su esposa, ¿debería hacer algo malo? ¿Qué opinas? Si su mujer lo va a matar, yo que él me abstendría, un rato nomás, ya, si no le tendrá que robar o algo. Claro que sí. ¿Tú qué harías? ¿Perdón? No, no, pero vamos a los extremos, estamos en la guerra, no hay nada, no hay nada que comerciar. Solamente puede hacer algo irregular, algo malo, o no hacerlo. En este caso, si Colbert, este pobre hombre, está en esa situación, si fueras Colbert, ¿qué harías? Es la pregunta. Pero yo soy mujer. No, pero si fueras, por lo que apuntes, que tuvieras, este, como solo me piquís, ¿qué dices? Primeramente me asustaría, segundo tendría que ver la manera de... No, no, vamos a la pregunta. ¿Harías algo malo? Si fueras mujer, si fueras hombre. Puede que intente negociar con él. No, 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 dime sí o no, porque el problema, es como cuando uno toma decisiones, y ahora la clase es para eso. La clase que vamos a hacer ahora es tomar decisiones. Nosotros tomamos todos los días decisiones. Hay decisiones fáciles, pues vemos con camisa, con corbata o sin corbata. Bueno, yo soy creyente, primero iría a tratar de tomar consejo, pero supongo que si es una persona que está bien atea, lo primero que va a hacer es justo hacer lo que usted dijo, intentar robarle la máquina o algo. Entonces la respuesta es esa, ¿no? Ella propone, después de espiritualizarse, ¿tú qué propones? Me he dicho si es que de repente no es, oye, ni que fueras mi hermano mayor o algo. No, pero el escenario está dado. No, es que intento callarme. ¿Cuál? Nada. ¿Qué haríamos? No. No haría esto. ¿Tú qué harías? Este es un escenario egoísta de ambas partes. Sí. Egoísta para la persona fatada y egoísta para la sexualidad. De acuerdo. Sí, es verdad. De acuerdo. Yo, dependiendo de cuáles sean las medidas, si la sociedad necesita robar sin hacer daño, ¿no? Realizo la prueba. Ya, ya, listo, no hay problema, está bien, está bien. O sea, la respuesta está dada, ¿no es cierto? Tú te pones en una posición, ¿no es cierto? Antes de seguir, ¿qué harías? Otra rotera, ¿ves? Ya ves, hay los que dicen y los que no dicen. Se le está muriendo, ni que fuera a esos tipos que roban por drogadicción. Claro, pero no estamos en esas circunstancias. Acá estamos hablando de una situación ideal. De verdad, porque hay gente que es conchuda. Claro. En este caso, miren ustedes, para los efectos de la, de Heinz, dos están a favor, o de algunas de la, y dos están en contra, ¿cierto? Es lo normal. Todos los seres humanos tenemos posiciones, y posición significa colocarse en un lado y en otro. ¿Por qué? ¿Por qué las personas, por ejemplo, por qué una persona es hincha de la U y otra es de la alianza? Tú les preguntas, ¿por qué? Otra opción sería pedir un milagro, pero ya dije, no puedo decirle algo así a una persona que no es creyente, o alguien que tiene una fe bastante pequeña. ¿Tú eres de la alianza o de la U? No, yo no juego fútbol, pero mi papá es de la U, no cuenta con... ¿Por qué será de la U? No tengo idea, solo no hay que postrar. ese es el problema, esa es la respuesta. ¿Tú eres de la U? No, no me interesa el fútbol. ¿Qué, qué, qué, qué deporte no sé menos te gustaría? ¿Te gusta? Muay Thai. ¿Cuál? Muay Thai. Sí. Ah, ¿Qué cosa es eso? Carte Marciano. Ah, ¿de golpes? Ah, bueno, aquí ya no entro. Ya somos dos. ¿Tú eres de la U? ¿Tampoco? Ay, Dios mío. Bueno. ¿Ustedes de la alianza de la U? ¿Tampoco? Tú sí. Yo soy de la alianza. Y si me preguntan por qué, la verdad no sé por qué. Te lo juro, yo no lo sé por qué. Se me metió en la cabeza en algún momento. No sé. Y yo le pregunto, y lo que es más, mi hermano es de la U y mis sobrinos son de la U. Ay, Dios, ya me imagino cómo serán los partidos. Imagínate, no tanto. Yo no soy fanático, pero la pregunta es siempre, pero ¿por qué eres de la U? Si la U son analfabetos, porque todos los de la U no son ni universitarios. Es así, mi papá es universitario. Ya viste. ¿Pero eres de la U? Sí. Ya viste. Entonces, la idea de Colbert. Hola, profesor. Hola, la idea de Colbert está precisamente en ese tema. El doctor es el consorte para... Ironía de la vida. Han llegado cuatro nuevos cinco con él, ¿verdad? El doctor con uno. Yónica Sanova es el profesor. ¿Eh? es el profesor que va a hacer el seminario. Bien, entonces, ya habíamos tratado esto la semana pasada, pero lo estamos actualizando a los nuevos. Entonces, Colbert, entendiendo la respuesta de estos dos chicos, de los chicos, de esos chicos, encontró que la mitad estaban a favor y la mitad estaban en contra. Entonces, uno se pone a preguntar ¿por qué? ¿Por qué estaban poniendo? Es lo mismo que yo me pregunto. ¿Por la violencia o por la... No lo sé. No lo sé. Porque los seres humanos no nos olvidemos viviendo en sociedad. Hacemos todos los días decisiones. Eso ya tiene que ver en parte con terquedad de valores, ¿no? Claro. Entonces, esos valores que estamos hablando son los que van a propiciar que uno se adapte a muchas cosas. Las decisiones, miren, pueden ser tan sencillas como que me pongo con camisa o no, pero también puede ser me caso o no me caso con este fulano que tiene plata. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? Cuando uno se casa, tiene que tener ciertos condicionamientos, ¿no? Es un toma y daca. Entonces, tienes que buscar en la persona lo positivo, los valores positivos que sean los mismos que los tuyos, una cosa así. Entonces, el problema de Colbert para estos efectos era que dos de las personas opinaban que debería hacer algo malo y dos personas que no debería hacer algo malo. Entonces, eso implicaba que había posiciones. a esta pregunta de los deberes, por ejemplo, si las tomas de decisiones van a estar funcionando en estos sentidos y nosotros tomamos decisiones en uno u otro sentido, conociendo los valores que tenemos, entonces la pregunta de él era ¿cómo es que uno adopta la condición ética? Y acabamos de decir aquí en este diagrama que en algún momento de la historia del hombre, de la humanidad, el hombre se hizo ético y se hizo de deberes y derechos. Entonces, la pregunta es ¿a qué se deberá? Ya tratando de resolver por qué soy de la U, por qué soy de la Alianza, ¿cuál sería la explicación inteligente de que el hombre se hizo lo que somos ahora, éticos, o en todo caso, vivimos en una sociedad cumpliendo ciertas obligaciones? También podría tener que ver con el pensamiento porque los animales casi no usan ese tipo de cosas. Bueno, es una buena salida, ¿no? Es verdad. Que no se hacen problemas si van a comer a alguien, obviamente, sí o sí lo van a matar o cosas así. De acuerdo. Claro, hay gente que es impulsiva pero no cuenta. Claro, entonces quiere decir que hay gente, o sea, lo que tú estás tratando de decir entonces que el hombre moderno o el hombre de los tiempos es la inteligencia lo que ha demorado y la inteligencia es entonces la diferencia que hay en este proceso, ¿no? Yo le diría una cosa, de repente la inteligencia podría ser un raso pero yo, de repente podríamos ponerle el razonamiento. Sí, porque los delfines supuestamente también son inteligentes pero siguen siendo animales. Yo a esta clase les puedo dar a algunos monos, los monos más inteligentes y probablemente algo podrían, ¿por qué? Porque tienen un poco más de desarrollo que no, ¿no es cierto? Por lo menos no me dirían nada pero si pongo unos perros de repente me van a entender menos. La raza Poodle es un poco más lista que la demás. Por ejemplo, te das cuenta. Entonces ya, eso significa ¿qué cosa? ¿Qué significaría? Evolución. Pero su inteligencia más que nada está hecha para poder sobrevivir, no tanto como para inventar cosas. ¿Y qué te parece una disciplina una disciplina que se llama la filosofía? ¿Qué más razón tienes que la filosofía? La filosofía es lo que más te ha ayudado a pensar, a razonar. Pero no se olviden que la razón no es suficiente, ¿no? porque imagínense con la razón no más si la aplicáramos en anatomía. Ya fue. ¿No es cierto? No podíamos aplicar la razón sola, por ejemplo. En ciertas cosas. Claro, no habrían ciencias. Lo que el hombre ha logrado dominar, no a la naturaleza. Yo no puedo decir porque que venga el planeta Halley de los otros 50 años que viene y decir que venga mejor para que yo pueda verlo porque ya yo no lo voy a ver. De repente ustedes pueden verlo en el año 2070. ¿Cuántos años tendrían ustedes? Son 50 años más. Sí, sí alcanza. Pero de repente el doctor y yo no alcancemos. Pero yo no puedo modificarlo, ¿cierto? Por más razón que ponga. ¿Por qué? Porque las leyes de la naturaleza. Bueno, a lo que voy es que esta razón que muy bien nos ha ayudado. ¿Cómo te llamas? Quiero llorar. ¿Cómo te llamas? María. María nos ha nos ha hecho nos ha puesto en la órbita colocándolas. En algún momento de este proceso. Y lo que es más también habíamos dicho que cuando nos casamos los gametos entran en el óvulo y aquí aparece la célula germinal y después se va a convertir en una cosita y después ya y después es un ser humano completo. Pero nosotros decíamos igual el razonamiento va a entrar en algún momento el proceso ahí comienza en algún momento no sé dónde pero la razón en algún momento del proceso. Entonces lo que trato de decir en todo este diagrama es que el razonamiento es un proceso evolutivo y la inteligencia y el razonamiento que le han permitido de alguna manera abrir la filosofía abrir todas estas cosas probablemente nos ha dado ese concepto que tenemos actualmente que el comportamiento es un artificio que hemos creado los hombres para sobrevivir adecuadamente. Miren, ¿qué pasaría si no tuviéramos hay películas ¿cómo se llama? Futuristas. ¿no es cierto? Que hablan de que la sociedad en un momento va a tener el caos después de una guerra mundial después de una hambruna. Oh, por favor yo hubo dos yo hubo dos guerras semimundiales. Bueno, sí pues pero Colbert perdón ¿cómo se llama el que se equivocó de la población humana que no íbamos a lograr alcanzar eso? Pausa. Entonces significaría que en ese futurismo teóricamente podríamos perder todo lo bueno y lo malo y lo feo de la sociedad. Al menos temporalmente los sobrevivientes tendrían caos. Claro, imagínate si te vas a vivir a la selva a una selva ignota. Si no sabes ¿qué normas hay? Bueno, podrías sobrevivir porque soy asmática y calor no me afectaría mucho excepto en la piel pero las normas ahí tenemos problemas. Imagínate que vas a ir tu avión se cae en una sociedad de caníbales ¿tú estás gordita? Entonces ese sería el mejor valor que tuvieras ¿no? ¿Por qué? Porque los caníbales ¿qué hacen? Supuestamente se comen a las personas. Ah, pues lógico. Entonces las sociedades van a depender. Ahí está la clave. Si sabe que los nativos de la selva tienen la extraña creencia de secuestrar más bien a las mujeres de otras tribus ¿verdad? Bueno, puede ser pues ¿no? Claro. Bueno. Pero tampoco es bonito. Era una buena costumbre y ahora con las leyes no se puede. Yo quisiera secuestrar a mi vecina que me es simpática pero las leyes no me lo permiten. Bueno, por lo menos se casaban. Además se casaban. Bueno, lo importante entonces es que todo esto termino en la siguiente situación que el color con mucha claridad nos ha dado cosas determinadas. ¿Ya se ha entendido esto? Pues lo importante es entenderlo. Esto puede estar en 20 páginas si no lo entienden no tienen ningún valor. Muy bien. Entonces, señores y ahí viene aquí lo interesante lo que se puede sacar el provecho. Entonces Colbert dice pues ah, caramba, sí. Cuando hace su estadística y ustedes saben que la estadística es la forma de de validar las respuestas estableció que efectivamente de los 70 niños que tenía había una distribución desde los 7, 8 años hasta los 12 años desde los 12 hasta los 16 y de los 16 hasta los 18 digamos. ¿Cierto? Los catalogan. ¿Cierto? Y entonces él utiliza las matemáticas de la ciencia pues y dice bueno, señores vamos a ver cómo se distribuye la gente. O sea cómo están las respuestas. ¿Habrá habido alguna respuesta diferente? ¿Crees que habrá habido una respuesta diferente en estos grupos? De repente sí porque nunca falta gente especial o gente inteligente una de dos. Muy bien. ¿Qué más? Varía según el fin. ¿Perdón? Varía según el fin. Bueno, podría ser. Obvio, obvio. No es lo mismo miren, efectivamente ¿no? Un chico creado una sociedad en un colegio de curas a un colegio público. A veces puede haber similitud. Porque por formación habrá otra diferencia entre todos de la forma en la que en la sociedad es la que vamos a ver la perspectiva de que hacen problemas. A ver, un ejemplo más o menos. Te entiendo, te entiendo. O sea, dentro de la sociedad cómo enfocamos diferentemente los problemas. Es cierto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a usted no le gusta el fútbol. No sé por qué pero es una expresión. Eso podrá tendrá su explicación. Obvio, tendrá explicación, ¿no es cierto? Ustedes van a la Argentina y en la Argentina en México y en otros países viven, mueren por el fútbol. Porque son parte de su cultura. Aquí no sé, también, bueno, ahora por lo menos el Mundial lo ha demostrado y nos ha unido. ¿Ustedes han visto, no? 40.000 sujetos que han viajado por todos los medios. O sea, es una nueva cultura. ¿No? Y nos ha contagiado. Yo tampoco soy futbolista. Yo tampoco y sin embargo yo estaba queriendo averiguar algo. ¿Viste? ¿Qué miedo? Yo he visto todos los partidos de fútbol que he podido. He visto por lo menos 20, por lo menos. Y mira, no somos fanáticos, no somos fanáticos. No somos fanáticos. Pausa. Lo que implicaría sería, según Goldberg, que efectivamente esa distribución que ustedes están más o menos gozando dentro de un sector cultural estarían orientados por este grupo. Los más niños ¿cómo respondían? Efectivamente. Había una cosa que se llama miedo y castigo. Perdón, error, error y como se llama y acierto. ¿Por qué? Porque las las culturas generalmente en las sociedades organizadas más primarias el premio y el castigo son las más importantes. Porque generalmente nos premian cuando nos portamos bien y nos castigan cuando nos portamos mal. Y en el niño eso es clásico. Y te das cuenta porque cuando llora el niño es porque quiere algo, ¿no es cierto? Entonces tú le pones la teta a la mamadera y el chico se calma. Hay una relación y eso lo aprovechan los padres porque cuando los niños son mayores hay unos chicos que son terribles, ¿no? La semana pasada fui a una casa y había, entró un niñito de los tres años. El papá era uno de esos que se cree innovador y la mamá un poco que a veces las mujeres se someten a ese tipo de personalidades, ¿no? y el chico hacía lo que le daba la gana. Creo que eso pasa ya en la época. La verdad, hacía lo que le daba la gana. Era esos chicos que tú estás y te das cuenta que cuando el padre voltea le metes una patada. Porque era un malvado el chico. Agarraba las cosas, se subía, se subía, se bajaba y no, ni siquiera caminaba. El padre era así de joven. Caminaba así como con los... ¿Y qué tenía? La bemba partida, un moretón en la cabeza. ¿Por qué? Porque era eso, o sea, él ha aprendido eso, ¿no? No tiene un freno. Pero generalmente en una sociedad organizada, los niños, en mi caso, por ejemplo, mi esposa, mis hijos han sido maravillosos, son maravillosos hasta ahora, gracias a Dios, Señor. ¿Por qué? Porque la mamá era recta. O sea, era amorosa, súper amorosa, pero era recta. O sea, los chicos cuando iban a un sitio no permitían... Yo, por ejemplo, antes cuando iba a mi casa dejaba los zapatos, la ropa, la gente... ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a esa vida. En cambio ellos no. Yo ya me acostumbré a eso también, ahora tengo que modificarlo. Pero no ha sido espontáneo, ha sido inducido, ¿no? Entonces, Colbert dice, ah, entonces quiere decir, estos chicos que tienen este tipo de comportamiento le llaman entonces la primera fase de la etapa premoral. Y esa es también la palabra preconvencional. ¿Por qué? Porque su moral tiene esas condiciones, o sea, su conducta. Aunque no es psicología pura, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre psicología y ética? ¿Se han notado eso? Que la ética ve más la conducta y la parte como de directo a la persona, o... Y la psicología. Más que nada te tendrán en la cabeza y solo Dios sabe que tendrán en la cabeza. No, pero son prácticamente iguales. Es el comportamiento. Lo único que la psicología no califica. en cambio la ética sí. Porque la ética dice esto es malo, esto es bueno. No dice que no deben hacerlo. La psicología del delincuente, la psicología del adolescente, la psicología del niño, la psicología de las personas. Ah, cómo actúa y tal vez incluso hasta por qué, pero no dice si es bueno o mal. Así es, así es, correcto. Un perfil psicológico, por eso dicen. Así es, muy bien. Entonces, entonces, pero los chicos que estaban en el 16, había, apareció un término que se llama el chico bueno. Entonces, estas gentes de esta etapa, de la etapa moral, ahí aparece el concepto importante. O convencional, si quieren, porque podríamos pagar. Irónicamente, también existe término medio. Larga historia. Pero, yo. No, 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 no es término medio. O sea, él solamente interpreta los resultados. O sea, él, él, él no se explica. Si no, es una estadística. Yo, cuando hago la estadística y yo veo que dos están a favor y dos en contra, ¿qué coligo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué concluyo? No es que son diferentes, tienen diferentes maneras de pensar. Por ejemplo, si fueran cinco a dos, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la? Por ejemplo, cinco estuvieran a favor y dos en contra, ¿qué sería? ¿Una probabilidad? ¿Democracia? ¿Una probabilidad? No, ¿qué democracia? Es una probabilidad. O sea, significa que la proporción de que están a favor o en contra es obvia. Porque si va a una encuesta de cualquier tipo y encuentro que el 70% está a favor y el 20%, el 30% en contra, digo, pues, la actitud está tomada en este sentido. Lo que tengo que hacer es explicarme por qué. Ahora, también nos puede estar seguro definitivamente si eso será bueno o malo solo porque es la mayoría o minoría. Porque, por ejemplo, pregúntenle a un grupo de rateros si robar o gente que de repente está acostumbrada a... Seguimos a Colbert, efectivamente, porque si ya no es caníbales, por lo tanto, señores... ¿Está mal comer carne para ustedes? ¿Qué es la carne de rezo o la carne humana? Obvio. No voy a hacer eso. Si yo quiero estudiar esa respuesta, tendría que buscar la muestra ideal. No solo la muestra ideal, la proporción ideal. No solo la proporción, tendría que buscar el objetivo que estoy buscando. Cuando yo hago una encuesta, por ejemplo, para deportes, nos lo voy a preguntar a ustedes, pues ustedes no saben nada porque no son aficionados. Entonces, yo tengo que buscar una población que sea aficionada, que sea normal, entre comillas, dentro del contexto de los... No sé, pues si en los jóvenes actuales, cuáles serán las apetencias, ¿no? Yo no estoy en la edad de ustedes. Ustedes sí saben que es lo que les gusta, ¿no es cierto? Entonces, esta es la estadística que mostrábamos que este grupo de personas tenía un comportamiento llevado por una sujeción a la norma. O sea, no eran como estos de acá que eran al castigo, sino eran a la norma. ¿Estamos? ¿Estamos? Y la tercera fase, una fase ideal, era lo que él consideró a las personas mayores. Esas personas de 18 años tomaban decisiones morales, más supramorales. Entonces, estamos en la etapa que le llama el post-moral. son etapas bien grandes, ¿no es cierto? Bueno, yo les pregunto a ustedes, a ver, vamos a ver, a por acá, a ver, ¿tú qué opinas tú del heroísmo? ¿Qué crees? ¿Tú crees que el hero es algo, alguna persona, es un ser inteligente, un heroico? A ver, explícanos. Danos un ejemplo. Un héroe. Imagínate que tú fueras Francisco Bolognese. Tienes dos mil soldados, mal perfechados, sin moral, sin comida. Los soldados peruanos en la guerra con Chile eran lo peor que hubiera podido haber en capacidad de lucha. Gracias por animarnos, profesor. Estados, éramos de varios países, éramos de varias regiones, no eran soldados regulares, eran indígenas mandados por criollos con mucha voluntad. ¿No es cierto? Eso se llama valor, heroísmo. Porque no estaban obligados a luchar. ¿Qué hubieras hecho tú, ya Francisco Bolognese? Cuatro mil soldados con 20 cañones cruz, una armada en el otro lado, perfectamente perfechados, armados hasta los dientes y además, brutos. No eran brutos. Eran gente, habían replicado, soldados, de cambio, que se habían preparado para matar. O sea, eran criminales, en realidad, los chilenos vinieron con un ejército sumamente agresivo. Y nosotros éramos patriotas, indígenas de todas las zonas de la sierra, algunos de la costa, pobres, no tenían armas, no tenían municiones. ¿Qué hubieras hecho tú, Francisco Bolognese? No. ¿Qué? Entrenarlos nomás. No puedo decir nada. A ver tú. Entrenarlos, para poder defenderse. ¿Qué hubieras hecho? Hola. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo te llamas? Lucero. Lucero, ¿qué hubieras hecho? Tú, Francisco Bolognese, con tu barba. ¿Eh? 70 años. Bien vividos. No, pues, profe Barba, no. ¿Cómo? ¿Bolognese no tenía barba? Allá, yo, sí. ¿Qué harías? ¿Qué harías, hermano? Los centímetros. ¿Perdón? No, no, están allá al frente. Hoy día, el 6 de junio, mañana están ahí. Ayer vino el mayor salvo y dijo, ríndanse, muchachos, van a perder la vida. Estrategia. ¿Cuál estrategia? Bueno, de un día para otro, gente que hace su tarea, algo se me tiene que ocurrir. Pero, mañana es la batalla, aquí estamos durmiendo, mañana tenemos que amanecer el combate. Tendré que despertarlos. A ver, ¿qué hubieras hecho? ¿Ah? O sea, la verdad, el bien total, la circunstancia de ventaja, huir. ¿Qué? O sea, el bien total, de ventaja de circunstancia, yo huiría. Ah, muy bien. Qué bien. Bueno, hay una cosa que es lo que pasa. Bueno, la retirada funciona a veces. No, 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 puede ser, puede ser. Yo voy a dejar sola a todas las personas, por el amor de Dios, necesito gente. Pero lo importante, lo importante, no se olviden, es que, efectivamente, la razón, me dice a mí, o ríndete, pues, lo mínimo. la verdad es que, en muchas ocasiones, vale la pena, es estratégico rendirse, ¿no? Yo dije retirada, rendirse, diría depende. Claro, eso es un razonamiento. ¿Cierto? Pero, escúchame, pero los valores, la pos moral, crean héroes. Yo también diría, también, si conviene rendirse. Este grupo no estaba, no establecía exactamente lo que tú dices, la razón. Y, profe, también tendrías que ver si te conviene rendirte en ese momento, porque una cosa es que rendite, y bueno, que estén a cuatro anchas de una ciudad, y otra cosa es que literalmente vayan a atacarla en un dos por tres. Lo práctico es que, este grupo, como lo ha pensado, sobrepasa la razón, y sobrepasa incluso la razón. Entonces, son decisiones, que Colbert interpretó eso. O sea, nos ha ayudado, nos ha puesto en la cabeza, de que el proceso ético, que era el objetivo de Colbert, es un proceso evolutivo, y evoluciona, con la misma intensidad que evolucionan las ideas, evoluciona el conocimiento, evoluciona todo. Es progresivo. Entonces, él establece, que las sociedades, las sociedades, tienen este comportamiento ético. y el ser humano, como persona, no está demostrado, también tiene este acto. Entonces, demostró, que la ética, es un proceso, que se va añadiendo, poco a poco, hasta, alcanzar el objetivo fundamental. el deber, las leyes, las normas, y lo que se pierda. Eso es lo que quiso demostrar. Y eso nos sirve a nosotros, al curso, porque nos hace entender, que nosotros, y ustedes, que van a ser médicos, en un momento determinado, tienen que tomar decisiones. Miren, en medicina, como en todas, como en la vida diaria, nosotros tomamos decisiones, todos los días. La mayor parte, son decisiones sencillas. ¿No es cierto? ¿Qué es como? ¿Pescado, o a la hora del almuerzo? ¿Pescado o carne? Eso es lo que es trascendente, ¿no? Pero otra cosa es decir, yo escojo ser médico, o ser dentista, o abogado. Yo escojo, y ahí viene la parte de la medicina, ¿no? En la ética clínica. Yo escojo una decisión, que tengo que tomar de mi paciente. Por ejemplo, un paciente terminal. ¿Saben lo que es un paciente terminal? ¿No es cierto? Como su nombre lo indica. Son personas, que ya no hay nada que hacer por ellas. Y ha surgido, y cuando veamos la clase siguiente, vamos a ver, el término del encarnizamiento terapéutico. Por el que se demuestra, que las personas, tienen derecho a una cosa que es muy importante, que hay que tomar de cuenta, que es el sufrimiento. Entonces, hay un dilema ético, porque los médicos hemos aprendido durante todo el concepto que tenemos a curar, a servir, a ayudar, a aliviar. Eso es nuestro objetivo. Pero es que matarlo tampoco veo que tenga de digno, ni que hubiera morido en batalla. Nadie dice lo contrario. Lo que sí se puede decir es que el médico podría, opcionalmente, opcionalmente, y de acuerdo a una serie de situaciones, evitar el sufrimiento. Esto, entre comillas, muerte digna, entre comillas. ¿De verdad eso es morir dignamente? No lo creo. No lo sé. Yo no me pongo a... ¿Quién inventó tal falacia? Nosotros solamente somos, yo les dije en la primera clase, ustedes no van a salir de acá reformados. Y yo creo que no es algo bueno. Ustedes ya llegaron acá con toda su madurez psicológica. Yo no pretendería en ningún momento llevarlos a la tendencia de tomar una posición. De ninguna manera. Sería, mira, los que hacemos estas cosas seríamos peligrosos. De hecho, profe, yo creo que ya tengo un poco de experiencia con eso de ver gente morir, porque literalmente vi con mis propios ojos cuando mi abuelo murió, cuando mi tía murió, y yo era una niña de apenas tendría ocho, nueve años. Así que se podría decir que tengo una idea un poco rara de por qué estoy en contra. Lo enfrentaron con una valentía que hasta yo misma me quedé. Y era chiquita, en parte porque soy también creyente, pero, o sea,